Begoña Gómez se reinventa, se reivindica ahora como experta en ONG contra la polarización tras la cancelación de su máster. Y ni una línea, no voy a perder el tiempo en leerles, ni una línea. Pero el que utilizaba también con su captación de fondos... ¿Cómo hubiera apuntado a ese máster? ¿Te vas a apuntar? Bueno, Marcos E. V se había apuntado al máster. Contratos millonarios, contratos millonarios... Campuchano tiene razón. O sea, yo creo que es de las mejores de este país. Aprender no aprenderán, porque naturalmente... Calidad-precio. Pero, oye, vale la pena. Es verdad, tiene razón. Pero es verdad, al final, recordemos que has sido una persona, no tiene titulación universitaria, se hace con una cátedra extraordinaria que nadie más tenía. Consigue financiación de empresas que son del primerísimo nivel de este país en un momento muy complicado, como vimos con el tema de reales seguros, que lo que decía su director, oye, es que yo no he conseguido ayuda a ninguna fundación, a ninguna cátedra, solamente se lo da esto. Qué casualidad que había sido compañero de Pedro Sánchez durante su etapa en la sesión universitaria, jugando en el Estudiantes. Y luego resulta que, en este caso, nos encontramos que tiene Aldama disparado en presupuesto. También tenemos, en este caso, a Barrabés disparado en presupuesto. Ostras, a lo mejor tenía razón. Hombre, yo creo que lo de Begoña Gómez y su arrojo, porque es un arrojo coger y decir, ahora no, yo sigo. Eso, lo que también nos dice es que tiene que estar doliendo mucho. El hecho de no haber ido el otro día al desfile y a la recepción en el Palacio Real, uf, eso ha tenido que ser dolorosísimo. El que ya sean unos apestados a nivel internacional, y que son los chicos de Soros, o el presidente del gobierno es el chico de Soros, es verdad, pero usan a la gente. Es una marioneta, le dejan hacer, y luego cuando no lo necesitan, pues lo desprecian. No creo que ahora mismo en la Comisión Europea nadie quiera hacerse una foto con él. Pero ahora tenemos contaminada a la señora Calviño, que se nos olvida, que es la presidente del Banco Europeo de Inversiones, que de esto sabía mucho. A lo mejor es que Begoña la asesoraba para ver cómo tenía que repartir dinero en las inversiones y estas cosas. Yo creo que la señora Calviño tendría que ser destituida de manera inmediata, o lo que tendría que haber hecho era dimitir. Porque yo no quiero tener una representación, porque no deja de ser cargos que al final son cuotas, que se entregan a los países, cuotas de poder. Yo no quiero tener a la señora Calviño ahí. Y además me duele mucho, porque a cambio de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, Madrid perdió la candidatura a tener aquí una sede de la agencia anti-blanqueo, que es una sede de estas de la Comisión Europea, que seguramente luego todo es pura fachada, y que estas agencias se hacen para ser la coartada perfecta para los negocios inconfesables. Pero hombre, eso daba trabajo, daba visibilidad a Madrid, se hizo una apuesta muy importante, y yo siempre dije, a ver si Pedro Sánchez va a utilizar como instrumento de negociación nuestra candidatura a la agencia anti-blanqueo, pues date. Fue lo que ofreció a Alemania y a Francia, que bueno, hicieron ahí un enjuague, no sé quién se la llevó al final, pero para colocar a la señora Calviño, que estaba en un sitio muy interesante, en esto de los fondos, porque no es por nada, pero todos van a lo mismo, fondos, 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 a repartir a este, al otro, al amigo, esto es... Son gente profunda. Es de un fango, como decían ellos, es de un fango, es una desvergüenza, es que supura, supura por todas las costuras. La audiencia investigue quién es la que prácticamente decide dónde se reparten los fondos europeos. ¿Quién? En Italia, en España, investiguen un poco a todas estas multinacionales que hay detrás, que hay una, una, donde están todos los estados y le dan a esa la concesión para que diga cuánto hay que gastar, cómo hay que gastarlo, cómo hay que pedirlo y cuándo se le va a dar. Pues yo no sé quién es, ya me lo cuentas. Me lo guardo para evitarme una querella.